ahora di gracias entonces de esa forma le estás enseñando las reglas están aprendiendo pero cuando el amor se manifiesta plenamente entonces no hay leyes, no hay reglas solo ahí los dos se convierten en uno y nos convertimos en nosotros entonces la adoración de Govardhan es una deidad de Raga Marga y que debe ser adorada con todo el corazón cosas que aparentemente nos faltan en cuanto a parafernalia y todo eso en la adoración pero cuando se hace desde el corazón a Govardhan eso se presenta plenamente menciono esto porque algunas personas han dicho que debido a que Raga Natas Goswami había nacido en una familia de brámanas no podían adorar la Chiligram Chila y por eso tenía la Govardhan Chila esos son algunos tipos de respuestas que hay pero desde ahí muchos de otros tienen esta idea muy reverencial una perspectiva respecto a la adoración de Govardhan y escuchas que en algunos de los puranos dicen que tomas una roca de Govardhan y debe reemplazarlo por una onza de oro u otra cosa entonces hay como mucho temor al respecto no sé si estoy cualificado para adorar a Govardhan y todo eso es una deidad de Raga Marga entonces pero al mismo tiempo vemos prácticamente que Govardhan es muy extremadamente generoso y sus devotos que viven en Govardhan los Brayabasis tienen unas chilas en su hogar y la adoran sencillamente pero el amor que tienen es muy muy grande entonces básicamente él es Dios y él va a proveer por las distintas necesidades que ellos tengan y le pueden hacer peticiones hay muchos ejemplos muy extraordinarios de devoción y de amor haciendo Dandabad Parikram alrededor de Govardhan para que su madre se libere del cáncer se sane del cáncer y sucede Govardhan hace que suceda hay muchos ejemplos y hay muchos devotos que que están ahí dicen bueno pero lo están haciendo solo para que su mamá se sane pero esos devotos que lo están haciendo vean cuánta devoción tienen cuánto creen en estas rocas entonces necesitas combinar las dos tener esa esa sensación esa emoción por Govardhan y también la teología y la filosofía y traer lo mejor de ambos esto lo menciono porque en un sentido Govardhan es elevado pero es muy generoso también él puede residir puede residir en tu hogar y cumplir tus deseos es una deidad apropiada para nosotros poder adorar entonces la pregunta es bueno ¿cómo debemos tomarlo? ¿como un devoto? ¿o como Dios? entonces con el ejemplo de Ravuna Tashkosami ese es el mejor ejemplo y está claramente mencionado en el Sustanacharitambrita que la adoración es viéndolo no diferente de Krishna ya que es un punto mucho más prominente desde el punto de vista teológico de que no es diferente de Krishna y es adorado por todos los vrayabasis y comparándolo con este otro afirmación en el Benuguita como el mejor de los devotos no se da tanto de énfasis entonces hay al menos un un astakam donde se glorifica a Goberdon tiene uno o dos y al menos en uno de ellos se menciona la idea de que él es el mejor de los devotos de Krishna entonces se reconoce ese lado de él pero yo recomendaría comenzar con la adoración como no diferente de Krishna como Krishna como Krishna mismo es como Valoram ya que Valoram también es Krishna es Dios pero es un devoto de él y creo que he mencionado esto antes está mencionado en el Dana Kelly en ese libro y en el Lila se menciona muy hermosamente esta esta situación romántica de Krishna con los Narmasakas y las gopis y bueno Brinda Devi mira a Govardhan y le dice que tan glorioso es Govardhan ya que tiene una cima pero también es largo es amplio y tiene muchas cimas entonces es mejor que Anantashesh es como él ya que tiene muchas muchas cabezas pero es mejor que él porque Anantashesh ofrece su su regazo como como un lugar de descanso para Krishna para Krishna para Krishna para Vishnu pero Govardhan ofrece todo su cuerpo en servicio para Krishna y sus amigos y las gopis y Anantashesh y Anantashesh por supuesto es una expansión de Balaram y como estamos discutiendo Balaram es Vishnu y es un sirviente de Vishnu y también es Krishna y sirviente de Krishna entonces podemos discutir hacer esta comparación pero en relación a eso algunas veces vemos adorar una roca blanca de Govardhan y una roca oscura es Krishna entonces tenemos Krishna y Balaram Vishnu Chakravati Thakur dice que cuando ve una roca blanca de Govardhan piensa en Balaram y con una roca oscura piensa en Krishna y creo que eso está ahí entonces hay muchas diferencias muchas formas pero yo me quedaría con lo que dice el Chitana Charitambhita en relación a Raghunathas Goswami y si tú Vayan se vuelve más profundo y comienzas a ver a Govardhan como un amigo de Krishna en el Lila entonces serás muy muy exitoso Govardhan Maharaj Kijay Vijay Kumar tiene una pregunta en relación a esto si tengo una pregunta tengo una Govardhan Shila que es de Brindavan si Govardhan está en Brindavan entonces tengo esta esta piedra estaba y la recogí de uno de los árboles allá que era de Brindavan pero no era en Govardhan pero me preguntaba qué significado podría tener ¿sigue sigue teniendo un significado? bueno es una piedra Chintamani ¿qué más puedo decir? invaluable puede cumplir todos tus deseos sí lo he hecho entonces ¿qué tan valioso es eso? bueno sí tengo a ti tengo a mi esposa Moprishna entonces creo que no hay nada más es más que el dinero muy bien la piedra está funcionando me ha protegido por muchos años solo me preguntaba si que bueno te brindaban pero bueno gracias bueno ¿qué más? la siguiente pregunta es de Gayatri Hare Krishna Guramoharash ¿me puedo ir? sí las últimas veces en que yo estaba enferma he notado que es mucho más difícil cantar mis las rondas que he prometido de Yapa y incluso si canto atentamente en general son 100% más desatentas cuando estoy enferma y me pregunto ¿qué deberíamos tener más cuidado? ¿no cantar desatentamente o no cantar nuestras rondas? ¿qué es peor? ¿qué deberíamos tratar más de evitar? deberías evitar enfermarte de tu salud haz eso una prioridad para ti mismo pero hay un ejemplo en el Chitana Charitambrita de Haritastakur que estaba enfermo pero era viejo y Maja Prabhu le dijo no cantes estás muy enfermo estás viejo para cantar pero tú no eres vieja eres joven entonces pero si estás enferma si algo dentro de tu enfermedad te ha apartado trata a lo posible para pensar en Krishna pero el número de rondas que cantes debe estar en relación a tu compromiso el compromiso es cantar un cierto número de rondas y la idea es que es que es una meditación cantar la yapa entonces no es algo que pueda hacerse a medio hacer desde la cama eso no es una meditación entonces debemos tratar de recordar a Krishna pero si no puedes por la meditación por la enfermedad entonces trata de hacerlo pero no no te vuelvas neurótica por eso bueno gracias bueno la siguiente pregunta es de Kishore él está preguntando el cuerpo sutil de un devoto perfecto se retira al momento de la muerte como el cuerpo físico o siendo completamente espiritualizado se vuelve no diferente del cuerpo sutil de nuestro Swarup o de su Swarup y que continúa con la Jiva se puede si puede ser como por ejemplo Dhruva Maharaj es un ejemplo de esto y se menciona en el Bhagavatam en la historia de Kopa Kumar en el Bhagavatam en este viaje espiritual para lograr el Brahman llegar al Brahman también es un ejemplo y no solamente su cuerpo sutil sino que su cuerpo burdo también se espiritualiza entonces se transmuta su cuerpo en su Swarup y eso es posible típicamente lo que sucede es que progresamos como el cuerpo sutil el Antakaran en el Sadhana Bhakti cuando vamos a través de distintas emociones imitando algo algo que es bueno las actividades de escuchar de cantar y luego el Bhakti propiamente tal surge de estas emociones espirituales y surge también del ejemplo que ponen otros si queremos ser como esto y nos pueden conducir a eso entonces por lo tanto imitar algo bueno también es algo bueno y en eso basamos nuestra filosofía y y aplicamos bueno en Bhagavatam entonces el Bhagavatam se apodera del Antakaran del cuerpo sutil del devoto para llevarlo pero Prabhupada repetidamente se refería a eso como como a una caja forrada en oro comparado con con una caja hecha de oro entonces en este caso el el Baba se apodera del cuerpo entonces como que cubre recubre de oro entonces cuando cuando la inicición es completada y se realiza el Sampanda entonces el cuerpo sutil el cuerpo burdo se vuelve espiritualizado la pregunta la pregunta es ¿qué pasa cuando se vuelve espiritualizado? ¿qué pasa? vamos a tomar el ejemplo de ¿qué hacemos en nuestros tiempos cuando tenemos por ejemplo cámaras tomamos fotos de grandes devotos y las guardamos en altares y todo eso o o a partir de eso hacemos algún tipo de dibujo uno de los Badasa Gopal era uno de los asociados principales en Yananda Prabhu bueno reverenciamos las imágenes y hay algún tipo de espacio un lugar en el espacio donde este sadhaka deja espiritualizado del sadhaka típicamente tomamos un sadhu y la espiritualización de su cuerpo y de su mente y en lugar de cremar el cuerpo se coloca el cuerpo en una tumba por así decirlo en un samadhi y se vuelve un lugar de adoración entonces hay que hablar del cuerpo sutil y burdo tienen su propio su propio reino por así decirlo se puede meditar en él en esa forma del burro que viste por ejemplo con con tus propios ojos y esa será una meditación espiritual entonces estos son son actos eternos y hay un lugar para eso todo lo que Krishna hace es eterno y cuando el lila pasa a otro reino del lila manifiesto todo es eterno y esto no 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 entra del todo en mis oídos porque es algo más grande que nuestras pequeñas cabezas pero pero hay un lugar en la eternidad para eso ese cuerpo espiritualizado ahora también otra cosa que podemos pensar al respecto es en el Gaudiya Vaishnavismo tenemos el Gaur Lila y el Krishna Lila y están tan entrelazados que uno puede adorar Chaitanya Mahaprabhu y entrar a su lila y típicamente encontramos encontramos dentro de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu Dacia Va en ellos por Mahaprabhu este es el caso por ejemplo de Sachimata ella tiene Vatsalia Va por Chaitanya Mahaprabhu pero típicamente Dacia Va y luego entendemos a Rupa Goswami estando presente en el Gauri Lila como un niño brahmana entonces su Sadhaka Deha su cuerpo de practicante aparece ahí en el Gauri Lila pero joven entonces esa es otra forma el cuerpo de practicante que se ha espiritualizado tiene algunas manifestaciones en el Gauri Lila pero si es que eres una mujer una singurita entonces es un poco diferente si vas a ser un chico brahmana ahí pero son cosas en las que no hay que pensar demasiado no hay que preocuparse de eso pero el tiempo pasa y bueno en el Gauri Lila hay un poco de de una visión un poco más más patriarcal pero también aparece la figura de las Gopis y bueno todo esto empieza como a nivelar un poco el terreno en cuanto a géneros es un solo ritual que se completa en el Namazankirtan en todos lados entonces debemos pensar acerca de eso y no sé no sé si eso responde a tu pregunta Gurunishtha dice buenos días Gurumujarash cuando muere gente espiritual en términos de en términos del cuerpo espiritual es estar en todas las grandes religiones donde ese cuerpo espiritualizado no se deteriora de la misma forma como una persona normal y quisiera ver si es que hay alguna prueba científica en relación al cuerpo que no se deteriora desde el punto de vista materialista y encuentro que es algo bastante genial si hay muchos ejemplos la cristianidad tiene tiene una gran idea de esto ya que ellos no no aceptan la cremación porque el cuerpo debe ser preservado en una tumba o en el suelo y luego se elevará eso es algo muy un ejemplo muy prominente y también hay ejemplos de yogis y otras personas donde el cuerpo no se deteriora o tal vez no en la misma medida que lo hace un cuerpo normal también en la tradición rusa ortodoxa los cuerpos se dejan en unos cuartos por semanas y como un tipo de prueba para ver que tan santas eran las personas una de esas cosas también es una práctica de los budistas hacer algo así no los rusos ortodoxos y los budistas también tienen muchos avances sus sus huesos se convierten en cristales o algo así entonces bueno cuando se habla de un cuerpo espiritual bueno qué tipo de cosas es eso lo que estás diciendo parece tener un tipo de desarrollo esta idea en el Gaudi muchas gracias bueno en relación con esta que se mencionó de la iglesia católica se habla de Santa Bernarda como un ejemplo de esto bueno la siguiente pregunta es de Sara Hare Krishna quisiera hacer una pregunta acerca de la adoración de deidades viniendo de una de un antecedente judío me cuesta un poco comprender la diferencia entre la adoración y la idolatría bueno entonces en el judaísmo entonces ven que Dios no tiene una forma creo y lo limitan limitar a lo absoluto de una forma sería claro al darle una forma y limitaciones sería un pecado ya que va más allá de la de las palabras sería algún tipo de blasfemia o algo creo que es una forma negativa de decir un poco lo mismo entonces pero bueno la forma de Dios no es una idea no es algo que se te ocurre a ti algo que está más allá de nuestra mente más allá de nuestro pensamiento más allá de la palabra y del pensamiento cuando decimos que está más allá de la palabra decimos que no que no podamos hablar acerca de Dios puedes hablar para siempre y nunca completamente describirlo los adveitanos dicen que es algo que se debe hacer en silencio y si tomas la idea del judaísmo que no se debe hablar del nombre de Dios entonces porque es algo santo pero bueno el santo nombre es lo más lo más sagrado pero en la caudilla vajnavismo se habla mucho del lado positivo y en muchas tradiciones son van desde el lado negativo y las implicaciones kármicas entonces al llegar ahí ya no hay nada más que decir acerca de eso es como algún tipo de especialidad del vajnavismo pero en el cristianismo algunas escrituras dicen que Dios no tiene rostro entonces lo que tratan de decir ahí es distinguir Dios su forma y nombre de las formas mundanas y los sonidos mundanos nosotros estamos de acuerdo con eso pero decimos que incluso esta afirmación está en las escrituras hindús que Dios tiene una forma entonces nuestra interpretación de eso es que el nombre de Dios no tiene una forma material es una forma simple de decir de hacer un punto en el cual Dios no tiene una forma tiene una forma espiritual entonces si dices que Dios no tiene forma al decir que Dios tiene una forma no es algo limitado ves eso eso es una forma ves eso facilita que yo pueda tomar el agua más que que si el agua no tuviera un contenedor cierto pero no lo está limitando esta es la especialidad del Gaudiya Vaisna Vismo más allá de lo específico de la naturaleza del mundo espiritual y de la forma de Dios especialmente en relación al Gaudiya Vaisna Vismo mientras más detalles más amor mientras más sabemos acerca de una persona más 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 amor podemos darle entonces quiero decir mientras más especificidad en relación a la naturaleza del absoluto tendremos más posibilidad de amarlo entonces las religiones que son inespecíficas están diciendo lo mismo en un sentido mucho más amplio y general que Dios está más allá de las limitaciones de formas pero lo tomamos como a otro nivel en un sentido y ahora en cuanto a la palabra idolatría acerca de la de la forma de Krishna de Dios es algo que es creado tal vez eso se menciona en la Biblia de algunas personas adorando una vaca dorada cosas así y Jesús tal vez diga que eso no es apropiado ese tipo de idea que han construido ellos mismos ahora de acuerdo a la adoración de deidades en el Gaudiya Vaisnavismo la naturaleza de la deidad y la forma de adorar la deidad eso se ha dado a través de revelaciones no es algo que viene a través de nuestra mente no es que lo inventemos es algo que viene de los textos sagrados los sonidos describiendo a Dios la idea el método de adoración en un reino o un ritual entre el mundo material y espiritual y entre medio de esto está el ritual donde nos une en la eternidad cuando decimos los mantras no, no le decimos bueno Krishna siéntate come pero bueno nosotros lo que hacemos no es no ofrecerle la comida o solo decirle gracias por la comida que es algo que también hacen los cristianos dar gracias por el alimento donde hay ciertos procedimientos y lenguajes para ofrecer la comida y la deidad está ahí y todo esto viene desde más allá de la mente en un sentido viene de la revelación entonces no hay un producto de nuestra imaginación es una revelación desde ese lado a este lado para concluir esto hay un bello artículo de Bactoino Atakur acerca de del murtio la deidad y si alguno de ustedes lo tiene me puede decir no recuerdo dónde está uno de los puntos que hace aquí es si es que puedes tomar la verdad y la realidad de Dios y ponerlo y dibujarlo bueno creo que esta era una idea musulmana ya que ya estaban muy en contra de las deidades y bueno él hace un muy buen buen argumento acerca de esto harijan ya puso el link en el chat entonces lee ese artículo y espero que te pueda ayudar ¿dónde estás ahora? ¿en qué país? en Michigan estoy en Michigan muchas gracias la siguiente pregunta viene de YouTube hoy si la Gopal Krishna Maharaj dejó su cuerpo ¿podrías hablar en relación a él y si la Prabhupada Gopal Krishna Maharaj Kijay Gopal Krishna Maharaj era bueno creo que estuvo en Gujarati creo que compró un negocio y llevó este negocio a Ishikon y siempre fue muy fue muy sincero y hubo un tiempo en el que después de la partida de la Prabhupada que lo conocí un poco mejor que más que durante mientras Prabhupada estaba entre nosotros y lo que pasó ahí fue que me volví un poco desencantado de los liderazgos en Estados Unidos y de esa forma ya no me estaban inspirando en la representación a Prabhupada ya no funcionaba eso para mí entonces yo decidí en ese momento extraerme desde ahí y y me fui a Canadá y el Gopal Krishna Maharaj era el GBC de Canadá y me contacté con él y le dije bueno creo que quiero estar ahí en tu lugar yo era una persona muy famosa en Ishikon no era un GBC pero era una persona famosa todos conocían mi nombre y distintos miembros de la GBC de distintas zonas distintos tiempos querían controlarme a mí y ponerme en una zona porque parte de mi servicio significaba distribuir libros y traer dinero y ellos querían estar en control de eso pero yo me sentí un poco desmotivado por eso y él no era como uno de esos tipos que se promoviera a sí mismo y los canadienses tampoco lo hacen de la misma forma que los estadounidenses son mucho más suaves y agradables entonces Gopal Krishna Maharsha estaba en Canadá y es un lindo país y y yo pensaba que era sincero era sencillo en cuanto a la filosofía muy muy aterrizado entonces me contacté con él y le dije bueno yo creo que quiero estar en tu territorio y él dijo wow sí entonces me uní ahí y y estuve por Seattle y Vancouver y varios templos en ese tiempo y era muy genuino muy sincero y su divulgación y amor por Prabhupada era muy bueno en ese periodo antes de desde Harish con puede haber sido un punto negativo o positivo pero pero yo me puse en contacto con Silasir Maharaj y sus enseñanzas yo dejé Ish para en ese tiempo y para ser honesto me puse en la posición de servir el ideal de Prabhupada bajo la guía de Silasir Maharaj entonces después no continué mucho en contacto con él pero ese corto periodo fue muy dulce así que estoy agradecido de poder recordar su su gracia y creo que él se mantuvo en Canadá es muy activo también fue muy activo en India en Delhi Bombay as well Bombay Bombay also yes también en Bombay ese que abrió un templo muy grande en Delhi entonces fue una contribución muy grande a a la misión de Silasir la Prabhupada muchas gracias por la oportunidad de decir algo acerca de él bueno nos quedan unos pocos minutos la siguiente pregunta es de Nakula él pregunta Hare Krishna reverencia hacia la tipología de Mahārāja espero que esté bien y mi pregunta es en relación a yoga maya y mahamaya cuando el practicante se detiene bajo el control de mahamaya y es controlado por yoga eso sucede gradualmente es posible estar bajo el control de ambas energías dependiendo en las circunstancias muchas gracias esas circunstancias se llaman sadhaka deja es el cuerpo del practicante es un trabajo en progreso algunos algunos dicen que hay un svaru en el alma y nunca se revela pero el tiempo que nos conectamos con el servicio devocional y nos iniciamos en la práctica entonces estamos siendo influenciados por el svaru shakti pero eso no es todo no es destruido inmediatamente nuestro condicionamiento material así que el sadhaka deja el cuerpo practicante es el lugar donde encontramos estas dos cosas Pishamata Sacra Vartita da este ejemplo del prakat lila el lila manifiesto como un sadhaka deja donde hay elementos materiales los que tienen la influencia de maya shakti y también hay elementos espirituales en el tiempo los que son diferentes del aprakat y manifiesto entonces comparado con el sadhaka deja el cuerpo practicante en el aprakat lila donde Krishna se manifiesta en el mundo material en la tierra entonces la diferencia en el cuerpo material espiritual el cuerpo espiritual perdón el complejo mente cuerpo es un complejo en un sentido amplio cuando nuestros sentidos conectan con los objetos de los sentidos y interactúan con eso que le da placer a nuestros sentidos y hacemos determinaciones de me gusta esto o no me gusta eso eso huele bien eso huele mal esto es feliz esto es triste entonces creo que pues estas determinaciones es la base de nuestra identidad yo a mí me gusta eso a ella le gusta eso ¿estás de acuerdo? todos tenemos nuestros gustos y disgustos y deseos nuestra mente sensible bueno ¿de dónde viene esto que me gusta o no me gusta en relación a los sentidos entonces si es que tomamos estos sentidos y los ponemos en contacto con los objetos de los sentidos para el placer de Rishikesh él es el maestro de los sentidos Krishna ¿qué va a pasar? la identidad espiritual va a emerger los gustos y disgustos espirituales por así decir esa identidad está más allá de tus sentidos en un sentido amplio servir a Krishna y pones tus sentidos al servicio de lo que le gusta a Krishna entonces de ahí surge esa identidad espiritual y cuando digo que el sadhaka es un trabajo en progreso algunas veces nos ponemos en contacto con él con los sentidos para nuestro propio placer y algunas otras veces es para el placer de Krishna entonces en el punto de que tienes un cuerpo espiritualizado y luego tus propios gustos son también los gustos de Krishna entonces esa es otra cosa ahí ya llegamos a otro punto ahora decimos lo que le gusta tus sentidos también van a ser lo que le gusta Krishna lo que le gusta los sentidos de Krishna para eso sirven tus sentidos para esos gustos y disgustos en un sentido espiritual son los de Krishna también la felicidad de Krishna es la felicidad de sus devotos la tristeza de Krishna es la tristeza de sus devotos no tiene otra felicidad Krishna eso es lo que Krishna es eso es lo que enfatizamos en los devotos Vaishnavas entonces el sadhaka deja tiene estas dos influencias y gradualmente tiene la misma idea internamente o externamente el swarup shakti maya shakti antaranga shakti eso es lo que eres y cuando se trata del bhava bhakti entonces maya shakti bueno luego estás haciendo cosas ordinarias pero la motivación detrás de eso es el swarup shakti entonces se dice que las grandes almas se mueven en este mundo bajo el shakti espiritual se mueven bajo una energía espiritual y como como se ven ese tipo de cosas satatankirtayantomam satatankirtayantomam tritatastetravatetha ellos siempre estaban haciendo kirtan satatankirtayantomam se describe de esa forma entonces eso está en bhava bhakti donde hay una una carcasa externa que es espiritualizada y se va presentando de una forma meditativa entonces muy buen muy buen tema muy interesante y ya estamos sin tiempo un poquito más tarde discúlpenme porque me confundí un poco con el cambio de hora muchas gracias muy interesantes las preguntas y también voy a estar aquí probablemente la próxima semana muchas gracias a todos las preguntas pendientes las pondremos en la lista para la próxima semana que todos tengan una muy linda semana parigrishna parigrishna